¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una carta que tengo muchas ganas de probar, chicos. Sandro Tonali, la Team of the Season de la temporada pasada era una locura. A mí me encantaba. Esta carta es peor, pero sigue teniendo cosas muy interesantes, además de un precio que es atractivo y esos links que nos ofrece este Sandro Tonali. Tenemos un 81 de estatura, que es una muy buena presencia física, súper bien equilibrada en el lado físico y potencialmente en el regate. Workplace defensivos para este Tonali con doble 4 estrellas, que es algo que me gusta. Posiciones MC y MCD, a diferencia de Varela, que solamente tiene MC. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Tonali? Reacciones con postura top. Pase corto y pase largo top. Visión no tanto. A mí se me hubiera gustado ver más visión con este Tonali. Es algo que me decepciona. Ritmo top, no tan disparejo que es positivo. Buen posicionamiento ofensivo, buena potencia, tiro y buenos tiros largos para este Tonali. Agilidad, balance top, aunque no se dejen engañar tanto por el fin. Feist stat, aquí en este caso el regate no es tan alto. Y en la cancha, les adelanto, se nota un poco. Defensivos brutales, los tres más importantes en 92 y físicos también asquerosos. Todo encima de 90 en lo más importante. Me gusta mucho ese 91 de fuerza para una carta de 1.81. Rasgos con este Tonali, pase largo y jugador de equipo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Tonali. Y bueno gente, ¿qué opino de este Tonali Team of the Season de 92? Una disculpa que ahí las reviews de mercado han ido un poco a cuenta gotas. La buena noticia es que he probado varias cartas. Realmente faltan Rafa Leao, Carvazquelia y Ossimen que son los más caros. Difícil que los pruebe, pero Dybala y Rabiot sí los probamos. Y también Tomori, Smoldini que se viene a la review, Teo Hernández, Varela. Muchos, muchos jugadores de los cuales se vienen videos. Pero mañana tener la oportunidad de grabar varios de estos. Hablando de Tonali chicos. Tonali la temporada pasada hermanos, era muy bueno. Muy, muy bueno. Tenía una carta fantasy bastante asquerosa. Y después la carta Team of the Season, para mí, rompió todo. En el sentido de que era un mediocampista que no era tan tan caro. Y era demasiado bueno chicos. O sea, era un mediocampista que era imposible no recomendarlo. Llega a ese estatus, obviamente tomando en cuenta que esta temporada la curva es inferior a la temporada pasada. En mi opinión no chicos, no llega a ese estatus. No es malo este Tonali. Y de hecho por el precio. Si ocupas Serie A. Y ocupas incluso un MC. Es una muy buena opción. Por su precio hermanos. Pero es esa típica carta que es recomendable por su precio. Si quieres algo especial. No me parece algo especial. La verdad es que hay varios mediocampistas que yo utilizaría antes que este Tonali. Por ejemplo. Yo lo probé con Varela. Y lo probé con Berratti. Me gustaron más Varela y Berratti. Que este Tonali. Son cartas que yo perfectamente utilizaría antes que este Tonali. Si eso es lo que tú quieres. Una carta para utilizar titular que te sienta tus demás cartas. Este Tonali no lo es. ¿Por qué? Porque está más limitado que otras opciones. No estoy diciendo que sea malo. Por ejemplo. El regate para mí no es top con este Tonali. No significa que sea mal regate. No lo es chicos. Solamente que hay cartas con mejor regate. En mi opinión. Que también te van a ofrecer muy buenas cosas. En otros apartados. Este Tonali tiene un tiro. Que no es malo. Pero también es un poco regular. Hay mejores tiros que el de este Tonali. También me gustaría decir eso. El posicionamiento ofensivo también. Me parece un poquitito irregular con este jugador. Se le nota mucho el medio alto. En mi opinión. Hay otros jugadores que tienen el alto alto. Y que no van a tener este problema. La distribución es top. No es mala. No es como la de Sissoko. Que te limita. Pero yo la pondría más en las líneas de la distribución de un Fofana. Que en las líneas de la distribución de un Kimmich o de un De Bruyne. O sea digamos que está un escalón por debajo. De las mejores distribuciones del juego. Esos son los problemas que yo le veo a Tonali. Porque hay mediocampistas que te van a ofrecer. Un paquete más deseable. Un paquete más completo. Ahora por lo que cuesta. Porque me encanta. Defensivamente es brutal. Es muy muy bueno defensivamente. En defensa se posiciona muy bien. Físicamente si bien pierdes un poco en regate. Porque los stats de este Tonali de regate. Si bien un poquitito engañosos son brutales por la agilidad de balance. El tipo cuerpo le estorba un poquito en movilidad. Pero en físico chicos. O sea se aprovecha de puta madre el 92 de físico. Y se aprovecha también de puta madre el tipo de cuerpo. En mi opinión es ligerísimamente superior a lo que sugiere la carta. Que ya es mucho decir. Casi no pierde duelos divididos con este Tonali. Y es algo que me gusta mucho también por esta carta. El ritmo es espectacular para un jugador de este precio. Los links son muy buenos para un jugador de este precio. La distribución también es muy muy buena. Insisto. Si tienes este presupuesto. Y ocupa seria. Es una muy muy buena opción. Ahí si me gusta y te lo puedo recomendar. Si buscas algo que te cambie equipos. Algo espectacular. Si bien las otras cartas que prefiero son más caras. Yo si considero que son claramente mejores. Y a lo largo de TOTS. Muchos de ustedes que estén viendo este video. Probablemente ya tengan una, dos o incluso tres de este tipo de cartas. Yo personalmente las utilizaré antes que este Tonali. Porque en mi humilde opinión. No llega. O tal vez no, no llegue a ese estatus. Que la carta Team of the Season de la temporada pasada. Había impuesto. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Sandro Tonali. Team of the Season. De 92. Hermanos. Creo que la mejor manera de describir a este Tonali. Es una carta que por lo que vale. Es muy muy buena. Y es muy recomendable. Por lo que vale hermanos. Si tú buscas un jugador en este rango de precio. Y preferiblemente estás en la Serie A. O necesitas links del Milan o lo que sea. Yo lo recomiendo mucho por ese precio. No está nada mal. Es muy bueno. Pero si buscas algo especial. Por ejemplo en su momento Casemiro me parecía algo especial. De hecho DMCD. Tal vez utilice más a Casemiro. DMCD puro hermanos. No en un doble pivote. En un doble pivote utilizaré más a Tonali. Si por ejemplo tienes cartas como Kimmich. Como Varela. Como Modric. Como Berratti. Como Rabiot. Como Bellingham. Como De Bruyne. Y ese tipo de jugadores. Este Tonali no es mejor que estas cartas. Pero definitivamente hermanos. Rendimiento de 93 para este Tonali. Que es una muy muy buena calificación. Pero en mi opinión no llega a ese estatus. Es que chicos la carta de la temporada pasará locura. Calia precio 87. Está muy bien por lo que vale este jugador chicos. Tearlist. Como dije anteriormente. Yo lo probé junto a Varela. Ya sé que es algo demasiado obvio. Porque Varela es mucho más caro. Pero Varela me pareció claramente mejor. Kimmich es una carta que tiene. Un perfil dominante defensivo. Me gustó mucho más que este Tonali. Kimmich. Pero muchísimo más. Y Rabioter. Rabioter es una locura. Rabioter es buenísimo. Claramente me gustó más que este Tonali. Apartados y duales para esta carta. Como pueden ver. No es malo hermanos. ¿Por qué le pones calificación tan baja? Entre comillas. Para no ser malo en nada. Chicos. Como pueden ver en tiro no le puse calificación. El tiro de este Tonali estoy casi seguro que no lo puse mucho a prueba. El regate podría ser mejor. Y ya por estas dos razones. Creo que hay muchas cartas que pueden ofrecerte más cosas. En un rol de dos pivotes. O en un rol de MC. Ya como MC está bien. Pero por ejemplo. Yo aprecio mucho la distribución en un MCD. Tonali es top defensivamente. Pero no es top, top, top. Como por ejemplo si lo es Kimmich. Realmente los únicos puntos en donde impone mucho de MCD. Es el ritmo y el lado físico. Ahí sí es mejor que Kimmich. Por ejemplo. Es mejor que otras cartas. Pero le falta un poquito más de punch. Para hacer algo que de verdad sea súper, súper, súper especial. Por eso hay esas calificaciones. La mejor manera de escribir a este Sandro Tonali Team of the Season de 92. Me parece sencilla chicos. Es una muy buena carta por lo que vale. O sea pagar 90k por este Tonali es un muy buen precio. Es una carta que en ese caso. Si no tienes más que este presupuesto. Lo recomiendo mucho. Es una carta muy buena. Pero si buscas algo especial. Algo que cambia equipos. Algo que sea mejor que algunos mediocampistas. Que se han hecho nombre a lo largo de Team of the Season. Personalmente. Creo que a este Tonali le falta un poquito. Como que no le alcanza. Le falta algo. Para ser un poco más completo. Y tener ese estatus que tenía la temporada pasada. Que su carta tot será bastante, bastante asquerosa. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.